Bienvenidos a Los Chibetes, reportando la alcahueta para ti. Y en esta ocasión en la casa de los famosos, pues Mario está conversando con Arad. Pues resulta que Mario considera que Gala no tenía que enojarse. Y pues según su criterio hizo mal la prueba del líder. Y Mario comenta, no te enojes Gala, si lo hiciste mal no tienes por qué enojarte. También hace referencia a que la prueba para él estuvo cañona por sus rodillas. Así es que pues esto es lo que pasa, esto es lo que piensa. Arad no lo veo muy convencido, veremos qué es lo que sucede. Vota por tu favorito y síguenos.